¡Ah! ¡Jajaja! ¡Hontoni yo-hai-wa-ne! ¡Sanba y no unde dake, mooo dawn shi-jattawwa! Na, Ma, Kasma-ho-do-dewa nai-wa! An-nata o no-mi-makas-echa-un-dakara Oh, Ja, mo-si watashi o no-mi tzubu-sh trara An-nata o tameshite a-geru Moshi watashi-ga kattara Watashi no shua-shua oogor koto ¿Dou kashiraj! Bueno, amigo, tú lo pediste ¡Gracias! ¿Qué? Perdoe, eh... Parede! Aaaaahaah... parad... Espero que les haya gustado, terminamos el video con una explosión!